El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el proceso que se dirime en las Cortes Estadounidenses sobre el Estatus de Protección Temporal, TPS, hace un llamado a las autoridades correspondientes a que tomen una decisión justa y con visión de futuro, en reconocimiento al esfuerzo y contribuciones hechas a lo largo de tantos años por los salvadoreños amparados bajo esta prerrogativa migratoria. Durante más de dos décadas, los salvadoreños beneficiarios del TPS han realizado importantes contribuciones a la economía y a la seguridad social estadounidense, mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales. El 95% de la población salvadoreña beneficiaria tiene empleo formal, el 53% paga una hipoteca y alrededor del 10% son empresarios. Por lo expresado anteriormente, abogamos por una solución permanente para los miles de familias salvadoreñas y de otras nacionalidades que se verían afectadas por esta decisión. El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene como propósito central garantizar el bienestar de los salvadoreños, indistintamente del lugar en el que se encuentren, por lo que reitera el principio de responsabilidad compartida de las naciones en el ámbito migratorio. En enero del 2018, durante la anterior administración en El Salvador, el gobierno estadounidense anunció la terminación del TPS y se estableció, como fecha límite de su vigencia, el 9 de septiembre de 2019. Ante ello, el gobierno del presidente Bukele, como parte de su compromiso con la diáspora, inició desde aquel momento una serie de visitas y negociaciones al más alto nivel con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Estas acciones, para abogar por una solución migratoria integral para miles de compatriotas, se han seguido tomando ante las autoridades estadounidenses y miembros del Congreso. Como resultado, El Salvador es el único país cuya población beneficiada tiene asegurados 365 días adicionales de permanencia regular, en caso haya una resolución judicial adversa. En este contexto, instamos a la población beneficiada con TPS a no dejarse engañar por personas inescrupulosas que, en medio de esta coyuntura, confunden a los compatriotas con información incorrecta y solicitan importes económicos que no son válidos. La Cancillería de El Salvador pone a disposición la red consular en Estados Unidos, asimismo el consulado virtual, a través de llamadas gratuitas al 1-888-301-1130, para atender todas las inquietudes de compatriotas que requieran apoyo y acompañamiento. El gobierno salvadoreño reafirma su compromiso de continuar trabajando por la generación de oportunidades de desarrollo integral en las comunidades de origen, abordando las causas estructurales de la migración irregular, saldando las deudas históricas que por años ha demandado la población, con estrategias que siguen dando resultados palpables a lo largo del territorio. Síguenos en Mágico TV. ¡Gracias!